Buda dijo que la iluminación llega sin esfuerzo cuando dejas de tratar. Pues yo volvería a esas mismas preguntas. ¿Qué pasa cuando nosotros decimos, ok, voy a dejar de hacer mi esfuerzo? Creo que es un muy buen comentario. Y hay que someterlo a prueba, como todo. Voy a dejar de hacer mi esfuerzo, voy a dejar de tratar. Pero también una parte muy importante del Buda es observar. Contemplar. Si tú contemplas, dices, no voy a hacer ningún esfuerzo, ni yoga, ni controlar la mente, ni nada. Voy a dejar que todo fluya. Y me siento, les cuento esto porque yo le pasé por ahí. Y al momento que dejo de fluir y me siento en la playa o en el bosque, lo único que en mi caso estaba fluyendo era negatividad, ansiedad, estrés, pensamientos compulsivos que me llevaban a desear estimular mis sentidos. O que me llevaban a pensar en arrepentimientos, en cosas del pasado. Mi imaginación tenía, estaba para todos lados, ideales, pero en ese momento ideales inalcanzables porque no iban a estar sustentados en ninguna acción concreta. Estaba pensando también en otras personas, estaba pensando en preocupaciones actuales y demás. Y ahí estaba fluyendo. Y me dije después, con ayuda de personas, por supuesto, alrededor de mi camino y últimamente de la divinidad, pero me dije después, ¿a dónde voy a llegar así? Según yo estoy dejando que fluya todo, pero lo único que fluye es un ciclo compulsivo. Y después, en la misma filosofía de Buda, ya que estamos hablando de ella, hablamos del samsara, de un ciclo compulsivo de nacimientos y muertes, nacimientos y muertes. Y mi yo, que estaba intentando dejar fluir, se hizo hacia atrás y dijo, manteniendo este fluir para mí, me estoy comprando más encarnaciones. Y a lo mejor va a llegar sin esfuerzo, pero a lo mejor van a ser después de unos cuantos millones de encarnaciones, porque aún así sigo realizando acciones que traen consigo karma. ¿Qué quiere decir karma? Pero lo que estaba haciendo es que mi mente, de manera muy cómoda, se encontró con algo de Buda, pero yo simplemente lo reduje a lo que el ego quería escuchar. El ego, en este caso, identificado con la parte más externa. El ego se le hace maravilloso. Oye, podemos lograrlo sin esforzarnos. El ego lo amolda, esta mente maravillosa aquí, pero siendo aquí mi peor enemiga, lo amolda y dice, no hay que hacer nada. No hay que hacer nada. Ya lo estás viendo en una escritura espiritual. Lo dijo el Buda. Simplemente no hagas ningún esfuerzo. Esa mente, que en esos momentos solamente quería fluir a nivel externo, me engañó y dijo, es lo mejor de los dos mundos. Vas a tener esa iluminación, ese ideal, y al mismo tiempo puedes mantener este comportamiento compulsivo. De una forma me digo a mí mismo, ya estoy iluminado, pero de otra sigo siendo esclavo de la inactividad. Y segunda, tengo hambre y no le digo, ya estás iluminado, ya estás. No, 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 voy y voy a comer y probablemente voy a comer de manera nociva y probablemente estoy con una bolsa de frituras y digo, no, pues ya estoy iluminado. Y es como, pues no, en realidad. Por eso es muy importante observar. Observarnos. Está maravilloso observar la naturaleza, pero observa esta naturaleza, este sistema, cómo está funcionando. Cuando esto, esto que dijo el Buda es maravilloso, que llega sin esfuerzo, realmente después yo me di cuenta a que cuando tú te sientas en un estado de absoluta calma, en donde dices, no necesito nada más que esto, la vida puede golpearte, sigues actuando en el mundo, pero esa calma está siempre ahí. Yo no he llegado a eso, yo no he llegado a eso, pero recuerden, todos tenemos atisbos, a lo mejor cinco minutos, a lo mejor un día, a lo mejor una semana, que dices, no quiero nada más, pero como no necesito nada más porque este estado es maravilloso, me da igual seguir cumpliendo con mis responsabilidades a nivel externo. Esto es otro, otro punto maravilloso. Si ya realmente estamos ahí, nos da igual hacer las actividades que más trabajo impliquen, porque para ti son una ilusión, a ti no te vuelves imperturbable, como lo dirían los yoguis, estás más allá, te vuelves imperturbable ante los mundos que chocan entre sí. Por ende, puedes continuar con tus actividades. La otra vez escuchaba una conferencia de un suami que contaba una historia de un santo que se había iluminado. Y le preguntaron, oye, a ese santo, el suami lo contó, a ese santo le preguntaron, oye, antes de iluminarte, ¿qué hacías? Cortaba leña y la vendía. Bueno, y ahora, después de iluminarte, ¿qué haces? Cortaba leña y la vendo, porque ese estado está mucho más allá. Pero cuando nosotros, con nuestras buenas intenciones en el sendero espiritual, concluimos cosas, dejamos que el ego las empaquete y caemos víctimas únicamente de ello, decimos, como ya esto ya es una ilusión, yo ya no voy a hacer aquellas cosas, ya no voy a hacer ese tipo de trabajo, aunque sea ahorita una responsabilidad, aunque sea mi dharma, ya no. Pero últimamente, seguimos experimentando dolor, seguimos experimentando sufrimiento. Cuando ya estás desde ese estado último, no pasa nada. Y aquí, el caso de Krishna, la figura de Krishna en el hinduismo, hacedor de reyes, guerrero, maestro, seguía inmerso en ese estado último, pero le daba igual desempeñar un papel virtuoso para aportarle, a los demás. Entonces, creo que efectivamente, como lo dijo el Buda, llega de esa forma, pero eso es mantenerse imperturbable ante lo que está sucediendo afuera. Si nosotros internamente nos sigue pegando y azotando maya, vale la pena hacer algo de esfuerzo para parar esa inquietud. Porque eso de sin esfuerzo, dejar de tratar, es haber renunciado. Estar más allá. Que los pensamientos ya no son un problema para ti. Las emociones ya no son un problema para ti. Recordamos que es la mente, es la conciencia de ego, es las emociones, es el intelecto, y es la mente sensorial, aquella que conoce con los sentidos. Que la iluminación llegue sin esfuerzo, dejar de tratar, es que éstas han sido trascendidas. Hay que generar un escudo en contra de la inactividad. Hay muchísimas filosofías, principalmente en el hinduismo, en donde es muy fácil confundir la enseñanza espiritual, de decir ya somos el alma, ya está ahí, simplemente tiene que fluir. Hay una línea muy delgada que dice hay que recobrar esa conciencia divina. Y otra que nos lleva a la inactividad. Yo le pasé por ahí y es increíblemente dañina. ¿Por qué es increíblemente dañina? Porque no es lo mismo que nosotros, fruto de la ignorancia, hagamos cosas nocivas, incluso lleguemos a caer en la inactividad por causa de la pereza, o estemos haciendo deberes compulsivos y este tipo de cosas. Pero cuando ya nos damos cuenta del sendero espiritual, que hay una forma diferente de actuar, se dice que es más difícil, porque ahora ya sabes conscientemente que lo que estás a punto de hacer, que lo que estás pensando, no te va a llevar al mejor sendero posible. No vas a cultivar los mejores resultados posibles. Pero también cuando tú, hablando de esta enseñanza que dice, tú ya eres eso, ya no tienes nada más que hacer porque prácticamente ya estás iluminado. Esto nos puede llevar a la inactividad. Yo la primera vez que leí el Bhagavad Gita que hablaba una buena parte de que esto, que tú ya eres, si eres ya prácticamente el infinito, ya está dentro de ti, no tienes casi casi que hacer nada, lo se malinterpreta. El ego lo malinterpreta porque el ego y la mente no les gusta el trabajo externo, no les gusta la tensión, pero la tensión produce crecimiento. Cuando no hay tensión, no hay actividad. Y cuando no hay esto, ¿qué crees que sucede? Inercia. Y esta inercia en el hinduismo la conocemos con el nombre de tamas. Cuando somos, esta se dice que es la cualidad oscurecedora de la naturaleza. Pero no es lo mismo alguien que esté en esta cualidad oscurecedora por ignorancia a la persona que cree que es espiritual y decide no hacer nada. Yo cuando estaba leyendo y me estaba absorbiendo principalmente en el Bhagavad Gita, yo me dije a mí mismo, bueno, pues ya estoy en el sendero espiritual, ya no tengo que hacer nada a nivel externo. Y leí el comentario del Gita de Paramahansa Yogananda. Y fue muy curioso porque la parte en la que leía, una buena parte del comentario decía es preferible ser un hombre de negocios con voluntad que simplemente una persona holgazana holgazana que se cree espiritual. Y yo como que me hacía de la vista gorda y decía no, no voy a leer eso, voy a lo que sigue. Porque poco a poco la mente y el ego son increíblemente mañosos. Poco a poco utilizan esto que el intelecto sabe, la mente sabe de la parte espiritual y lo ofuscan con ignorancia y se crea un falso razonamiento. ¿Cuál es este falso razonamiento? Porque soy espiritual voy a actuar menos, voy a trabajar menos en el campo de la vida. Insisto, la mente es muy perspicaz e incluso va a intentar encontrar ahí las escrituras. Esto ya lo habíamos hablado en otro en otro video. Va a intentar encontrar esas estrofas, esas esas líneas para justificar este comportamiento que tiende a la inercia, que tiende a la inactividad. Que insisto, eso es a lo peor que podemos, el peor lugar en el que podemos estar. Pero cuando yo estaba justamente viendo este tipo de comentarios que estaban de alguna forma, yo lo siento así, que era como Dios incentivándome a ver, no podemos únicamente leer, hay que seguir haciendo Karma Yoga trabajo y ahí purificarnos también. Yo decía, no, ¿para qué? como que eso nada más me va a contaminar, el trabajo pues es imperfecto y empezaba a justificar y decía, mejor me abstengo de actuar, me abstengo de actuar. Eso era poco a poco ahí la mente y el ego haciendo su falso razonamiento para mantenerme en la inactividad y de ninguna manera. Es preferible, y aquí es en donde lo dice también Krishna, pero a mí en ese momento se me había olvidado convenientemente, es preferible un Dharma, una actividad que no sea pura en un 100% a la inercia. Haz tu esfuerzo por ir purificando, por haciendo cosas cada vez más virtuosas, pero que esto no sea un pretexto para abstenerte de actuar, porque vas a hallar que tu voluntad se ve esclavizada a laguna oscurecedora de Tamas, a la inercia y cuando perdemos voluntad perdemos noción del ser y es lo peor que de las peores cosas que pueden pasar en el sendero espiritual porque crees que sabes a nivel espiritual cuando en realidad somos víctimas de laguna más oscurecedora de la naturaleza y que pasa también perdemos todo sentido de humildad porque cuando alguien se aproxima a nosotros y nos dice oye este pues deberías de trabajar o deberías de hacer esto volteamos con ira prácticamente te lo cuento porque yo también le pasé le pasé por ahí volteas con ira y a esa persona hasta la vez con desprecio y dices tú persona mundana que me estás diciendo a mí no te das cuenta que yo estoy en mi sendero espiritual que yo me estoy estoy trabajando por la iluminación tú porque estás trabajando por dinero o estás trabajando por cosas menores y la así de de brava de perspicaz es la es la mente porque obviamente siente amenazada su inactividad ese ego esa parte oscurecedora dice ya lo tengo ya no está haciendo nada o ya la tengo no está haciendo nada esta otra persona cómo puedo hacer que su argumento valga menos esto vale esto de estos de verdad es es fantástico porque la mente así internamente es lo que sucede cómo puedo hacer que su argumento valga menos voy a buscar sus faltas tu mente está condicionándose para leer y entender lo que quiere entender el yogui perfeccionado como bien lo dice Krishna y el mismo Shiva aquel que sea perfeccionado aquel que realmente se ha vuelto un reflejo de ese absoluto se mantiene imperturbable placer y dolor le dan absolutamente igual por ende actuar no le pesa al yogui actuar no le causa ninguna aberración cuando hay inacción no hay voluntad cuando no hay voluntad no hay energía cuando no hay energía tiramos y tendemos hacia el desorden es incluso lo que ya también había hablado de este principio de entropía la misma ciencia nos justifica esto cuando nos dice que todo sistema que requiera de orden o que esté ordenado necesita de aplicación de calor necesita de energía todo a lo que no se le aplique energía tiende automáticamente al desorden solamente que es peor a nivel espiritual porque tú te estás engañando con que estamos con que estás creciendo a nivel espiritual cuando en realidad tendemos al más puro desorden no sé si vieron el video que compartí de un maestro que es un carnicero es maravilloso es maravilloso que no hay